Era una tarde normal, tres cabrones en la rampa, esto es pa' maquinear Justo a las seis de la tarde, allí en el skin en el bar Entre cigarros y tragos, ya tramaban en plan Uno sacaba tres pasamontañas, otro sacaba el metal El otro en la cintura, ya portaba su black Dijeron, vamos a darle, esto no puede fallar Dos horas de camino llegaron a ese lugar Con el tabaco y el alcohol, lograron tranquilizar El nerviosismo que da, cuando sabes que si fallas no la puedes contar O si te atrapan, te puedes quedar, mínimo que se la recas, nadie te va a visitar El fiel no arriesga, no gana y ya no hay marcha atrás Los tres tomaron valor y siguieron adelante, aún sabiendo que les puede costar Aún sabiendo que les puede costar Un atajo en la vida, sí que te puede avanzar, pero también puede perjudicar Cada riesgo tiene un precio, estás dispuesto a pagar Siempre hay decisiones y las tienes que tomar Se bajaron del carro y lo dejaron prendido, los tres en posición Jugados no precavidos, ya sabían lo que hacer Dijeron, póngase vivo, carajo, vierta, pistolas en mano Dos iban adelante, otro cerca del carro pa' conducir Cuando sacaran el barro, después de gritos, amenazas y golpes Se escuchó un disparo, nadie se mueva, el líder no dejó claro Todos tranquilos, oles sale caro, tres maletas repletas Y vaciaron la caja, dijeron vámonos y ya la poli tomaron ventaja Antes de subir al carro, uno de ellos tiró su navaca Yo, pequeño error, que puede hacer que se vayan en vaca Conducieron tranquilos, dirigiéndose al bar Para poder celebrar, que pudieron robar Un atajo en la vida, sí que te puede avanzar Pero también puede perjudicar Cada riesgo tiene un precio, estás dispuesto a pagar Siempre hay decisiones y las tienes que tomar Un atajo en la vida, sí que te puede avanzar Pero también puede perjudicar Cada riesgo tiene un precio, estás dispuesto a pagar Siempre hay decisiones y las tienes que tomar Judiciales llegaron, al lugar del ataque Preguntaron, propistas y nadie les dijo nada Inspeccionaron a los alrededores Y vieron la navaja, dijeron ya los tenemos Pero todo en secreto, aquí no ha pasado nada Fueron a la oficina, intramaron un fly ¿Quién haya sido el del robo? Lo vamos a robar Llegaron huellas, y sabían a dónde llegar Y tres días más tarde estaban listos Decidieron ahí operar Vieron al individuo, inventando en un bar Y después unos tacos, lo pudieron llevar A un sitio escondido, me iban a procurar Cuatro dedos quebrados, y lo hicieron hablar Unas horas después, los judiciales pudieron comprar Ladrón que roba al ladrón, que no puede acabar Un atajo en la vida, sí que te puede avanzar Pero también puede perjudicar Cada riesgo tiene un precio, estás dispuesto a pagar Siempre hay decisiones y las tienes que tomar Un atajo en la vida, sí que te puede avanzar Pero también puede perjudicar Cada riesgo tiene un precio, estás dispuesto a pagar Siempre hay decisiones y las tienes que tomar ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias.